Muy buenas gente, aquí estamos en el análisis de Adrift, este juego ambiental en el espacio y hoy os voy a traer mi opinión sobre este juego para que, bueno, para lo que tengáis en cuenta por si queréis comprarlo o no queréis comprarlo, vale, sin más, una pequeña opinión Lo acabo de pasar, la verdad que la primera sensación que te queda es que es muy cortito el juego y es poco rejugable porque, bueno, hay que hacer ciertos objetivos que se repiten Bueno, hay un poquito de investigación dentro del juego, pero vamos, que no es muy rejugable el juego o sea, de empezar de nuevo a jugarlo, la verdad que no, una vez que lo terminas ya, yo creo que te da más, no sé te da más sensación de dejarlo que volver a jugarlo, ¿no? Hay cosas muy buenas en el juego y cosas muy malas, voy a explicar las dos, voy a dar mi opinión y, bueno, lo voy a dejar ahí Así que nada, vamos a empezar por las buenas, por las buenas simplemente es lo que se ve Vamos a, pues, los gráficos, la ambientación, la jugabilidad, la gravedad cero, cómo te ambienta todo en el espacio Esa parte me encanta, o sea, esa parte es genial, la sensación es genial Y la verdad que si, bueno, si este juego estuviese para realidad virtual, que puede que esté, vale, yo no lo he jugado con realidad virtual Pero estaría muy guay, o sea, sería una sensación muy muy buena y la verdad que sería un puntazo Pero bueno, no nos vamos a salir de madre Vamos a seguir con el juego, los gráficos cumplen bastante No son algo top top, pero sí que cumplen bastante Y la ambientación es genial, eso de ver el planeta ahí de fondo y ese, no sé, a mí me encanta Luego en el sonido, el sonido está genial, los efectos de sonido Pero las canciones que acompañan al juego no vienen a cuento, o sea, me explico Cuando estás en espacio no escuchas nada supuestamente, ¿no? Y de repente te ponen como música todo como épica, no sé, no sé, no me pega una cosa con otra O sea, necesito como silencio, como si estuviese en espacio, ¿no? Me saca, me saca del juego Entonces lo que he hecho yo es bajar el volumen de la música y listo O sea, pero vamos, que no pega ni con cola la música con el juego A mí por lo menos no me pega ni con cola Y luego lo peor que tiene el juego sin duda, aparte de la duración que es muy cortito Es que es demasiado simple, o sea, se me queda demasiado... Empecé a jugarlo y dije, no será así todo el juego, ¿no? O sea, que simplemente tú vas por el espacio cumpliendo ciertos objetivos O sea, vete de punto A a punto B Mientras cojo oxígeno para no ahogarme O sea, ese es el... vamos, eso es el juego resumido No hay nada más más que coger oxígeno para no ahogarte Todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo Y al final acaba cansando bastante porque es bastante repetitivo El oxígeno debería durar un poco más Porque, por ejemplo, ahora tengo que volver a coger el oxígeno O sea, es un poco repetitivo Y estar durante horas así es un poco... no sé Te quita un poco la libertad de andar un poquito por el espacio y tal Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Lo otro malo es el argumento El argumento no tiene nada O sea, simplemente estás en una situación bastante mala Está todo destruido, ¿vale? Tú, bueno, la estación espacial Han muerto todos tus compañeros Y tú eres el único vivo O sea, la única viva es Alex, ¿vale? Y tienes que volver a tu hogar, a tu casa Pues simplemente es eso O sea, diréis, no, no, pero tendrá después más jugo No, no, es eso O sea, el arco argumental, vamos, no abarca nada Luego sí que hay ciertas notas Y ciertos terminales para escuchar grabaciones y tal Pero vamos, que lo que te añade al argumento Es muy poquitos ciertos detalles Pero vamos, es que no... Argumentalmente, la verdad, me ha decepcionado un poco Con todo el juego que da, el espacio Todo, no sé Me da un poco de pena que se quede ahí, ¿no? Y bueno, lo último es un consejo Que, bueno, consejo Es lo que me gustaría haber visto en el juego, ¿no? Y es como el juego de Subnautica Ya sabéis que está basado en el mar Que, bueno, vas crafteando cosas en el mar Y todas estas cosas Estás como en un islote perdido Bueno, islote Estás en una nave perdida Pues me hubiera gustado ver algo similar con este juego Estás perdido en el espacio Todo está destruido Y poder ir cogiendo como cosas en el espacio Que estén rotas Y ir montándote tu... No sé, tu nave o lo que sea, ¿no? Hubiera estado bien O sea, dentro de tu nave, por ejemplo Que hubiese gravedad No sé, no sé Y poder contactar con ciertas personas O con ciertos... Ciertas entes O no sé, me da igual Pero hubiera dado un juego impresionante Poder explorar todo el espacio O sea, imagínate Tener que ir hasta no sé dónde Para coger alguna cosilla No, no sé Pero en este juego se ha quedado un poco corto O sea, y lo único que tienes para explorar Son, pues eso Para coger ciertas cositas coleccionables Y poco más Los objetivos son muy simples Vete de aquí, 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 aquí Y nada más Así que le voy a dar un 5 Me da mucha pena Porque el juego me gustaba mucho Pero se ha quedado... Es un juego muy simple Se ha quedado en la superficie Le falta una vuelta de tuercas Y yo creo que eso es lo que le ha hecho Quedarse a medias, ¿no? Porque, ya digo Esta misma base Y... Con... No sé 6, 7 meses más de producción Y con una vuelta de tuerca Vamos Hubiera sido Un juegazo Vamos O sea, estoy seguro Porque está bastante bien Así que nada Aquí os dejo mi opinión sobre el juego No recomiendo comprarlo a precios altos Si veis alguna oferta y tal Queréis ver la experiencia Pues... Bien Y si está en realidad virtual Tiene que ser una pasada Este juego en realidad virtual Tiene que ser una pasada Simplemente por pasear un poco por el espacio, ¿no? Pero bueno, ya os digo Un poco de excepción Me espera bastante más del juego Y eso Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Espero que os sirva mi opinión Y nada Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!